Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. A propósito de escándalos, de corrupción, de aniversario de una de las principales fuerzas políticas de nuestro país y sus 47 años de fundación de la mano del profesor Juan Bosch, un hombre de admirar por muchos dominicanos o por todos. Hablar del profesor Juan Bosch es hablar de integridad, de honestidad, de una persona que siempre estuvo a favor de los mejores intereses de la nación dominicana. Qué pena que su vida a destiempo nos dejara a nosotros como país un vacío de tantas personas de ese nivel que se necesitan y que necesitamos en estos momentos. Tristemente, vemos a un partido de la liberación dominicana fundado por el profesor Juan Bosch que se encuentra a propósito de su aniversario hoy 15 de diciembre en uno de los momentos más difíciles de su creación en el aspecto que tiene que ver con la imagen que se supone que debe de tener una organización política. Hablar del comportamiento de sus fundadores, entre ellos hay fundadores que están ahí en la actualidad, muchos, muchos de ellos. Y hablar también de esa manera en que han manejado esta organización que se supone que debe de ser lograr todo lo propio o lo necesario para crear las condiciones de que como organización política que su fin debe de ser no solo la permanencia o estar en el poder, sino velar y trabajar por los intereses de su país. En este caso podemos decir que han venido en un comportamiento en los últimos años de su historia reciente que ha llevado a un comportamiento de todo lo contrario que se espera, que debe de actuar o que deben de manejarse los partidos políticos. Dicho esto, no sabemos si el PLD en el día de hoy, 47 aniversario, debe de celebrar o debe sencillamente ponerse en autoevaluación, ponerse a pensar, a sopesar qué es lo que han estado haciendo desde la gobernabilidad, qué es lo que han estado haciendo sus altos dirigentes, qué es lo que ha estado haciendo la cúpula de ese partido, qué es lo que han hecho sus gobernantes, desde un Leonel Fernández a un Danilo Medina, qué es lo que han hecho todos sus funcionarios cuando han tenido la oportunidad de dirigir este país. Debe el PLD o el Partido de la Liberación Dominicana al día de hoy celebrar el título, celebrar estos 47 años o sencillamente estar triste por ver o observar cómo se le derrumba en el rostro, cómo se le derrumba en las caras la mayor fuerza política, el mayor poder a nivel político que tenían en este país. Sencillamente y tristemente, este es el resultado del comportamiento de quienes lo han dirigido. Señores, llegar al punto del descaro en el manejo de la cosa pública, como he dicho en otras ocasiones, lo mucho hasta Dios lo ve. Y esto es lo que ha pasado con este partido. Un clan familiar que se apoderó en los momentos de la administración, en el momento en el que tenían el poder para estar en las principales instituciones y el manejo de miles de millones de pesos de manera irregular para beneficiar a un grupito, para beneficiar a la esposa del expresidente, a la familia de la esposa del expresidente, sus hermanos, sus cuñados, a los hermanos del expresidente. Decir ellos que no sabían nada. Pero también tratar de limpiar a otro de los principales, a otro del, a otro o al principal dirigente en su momento de este partido, el señor Leónel Fernández y quienes han dirigido, quienes dirigieron en los últimos años este partido, deja mucho que desear. La responsabilidad recae directamente sobre ellos, ni sobre el pueblo, ni sobre las bases, ni sobre quienes no tienen esa capacidad de toma de decisiones en los partidos. Todo lo que hemos visto que ha venido aconteciendo desde la gobernabilidad de los quienes han sido presidentes, señores. Cuando nosotros hablamos del comportamiento inadecuado e incorrecto del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros no podemos dejar de lado a un Leónel Fernández y, por supuesto, ni decir a un Danilo Medina en los últimos años de gobierno en nuestro país. ¿Cómo recibe hoy esta fecha que se supone que debería de ser tan importante, de alegría, de celebración, de triunfo, posiblemente hubiera podido ser para este partido? Ver la cara de un profesor Juan Bosch, ver la cara de un temisto Clés Montaz como presidente de esa organización, ver a estos llamados pulpos que se beneficiaron de manera ridícula desde el último caso, porque los otros millones, ver como de manera escandalosa, señores, y llegar al punto del descaro, del manejo de la cosa pública, tú debes de decir, Dios mío, pero ¿qué fue lo que hicimos? Y como decía Francis, seguro le debe dar un poquito de vergüenza. Si la tienen, deben de pensarlo. Y esto es solo lo reciente, porque hay otros casos y otras situaciones que se han presentado en el proceso que han sido gobierno. Y podría la gente pensar, bueno, es que es algo contra el PLD. No, no es contra el PLD, ni contra Danilo Medina, ni en el caso de Leónel Fernández, que aunque no se esté tocando ahora, pero en otros momentos ha sido envuelto su gestión en casos de corrupción. Entonces, no se trata de un color, no se trata de un partido político, se trata de que se supone que si en este caso el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, hace lo mismo que hicieron esta gente, señores, el gobierno de Danilo, sus hermanos, los funcionarios, y los que hicieron también, los que tuvieron este mal manejo cuando Leónel Fernández lo hace el PRM en su gobierno ahora, que es su momento, y que en la mano de ellos está hacerlo bien. Nosotros lo vamos a decir, y el pueblo y la gente va a estar ahí enrostrándoles su mal manejo. ¿Y cuál es el resultado que van a tener? El mismo que están teniendo ahora los del Partido de la Liberación Dominicana. No pienso que se trate de algo personal, no creo que se trate ni de Candy Montilla y sus hermanos o sus cuñados, no se trata de Danilo Medina, ni de la familia de su esposa, ni de su hermano Magali, el Alexis y el otro, y de toda la permisibilidad. No se trata de nada de eso, se trata, señores, de que usted no puede olvidar que usted sencillamente es un funcionario, que usted es una persona que se le ha puesto ahí para manejar los recursos del Estado, que no es una empresa o una institución personal para que usted haga lo que quiera. Qué pena y qué triste deben de sentirse los peledeístas, que le duele ese partido, y que han sido serios, porque uno, dos, tres o cuatro serios lo hay, porque debe de haberlo, y conozco, hay gente que le duele ese partido y que aún permanece ahí, aún calladito, viendo cómo se le ha golpeado a su organización política, de las que ellos fueron fundadores, amados, y que hoy se les derrumba, se les derrumba sin poder hacer nada. ¿Por qué? Porque quienes tenían la posibilidad de hacer y de lograr la permanencia del mismo, aún fuera del gobierno, pero saliendo como una entidad o una organización con posibilidades de volver, no es que no vuelva, pero cuándo y de qué manera, qué procesos se deberán de dar en el futuro reciente, en el futuro mediano o largo plazo para que pueda esta organización política volver al poder. No lo sabemos cómo se dará. Lo que sí es cierto es que da muchísima pena que hoy, 15 de diciembre, en sus 47 años de fundación de la mano del profesor Juan Bosch, se reciba de esta forma, con los mayores casos de escándalo de corrupción en nuestro país. Gracias, Carolina. Señores, vamos.